Mi nombre es Freddy Molero, soy participante del curso de Google 2007 de la Goteca del Estado de Júlia. Estoy muy complacido por el que estoy aprendiendo nuevas herramientas tecnologías que son necesarias hoy en día. Soy una persona de la tercera edad y aún así uno se ve la necesidad de aprender a usar la computadora, para internet, para beneficios personales, en formación, en diligencia, en muchas cosas. Para todo hace falta saber algo de computación y aquí lo estamos aprendiendo. Estoy muy contento por ello y voy a tratar de hacer los otros cursos, a ver hasta dónde puedo llegar. Creo que el curso está bien programado y todo ha funcionado bien hasta el momento. Ojalá siga así, a ver hasta dónde puedo llegar. Gracias por ver el video.